Un hombre muerto, otro lesionado e importantes daños materiales fue el trágico saldo que confirmó la Secretaría de Protección Civil del municipio de San Pedro Cholula tras registrarse la explosión e incendio de un depósito de diésel la tarde de este lunes en un predio ubicado en la Nueva Poniente y Cinco Sur de ese municipio poblano. El terreno de casi 10.000 metros cuadrados que opera como terminal de los camiones de transporte público Puebla Cholula fue acordonado por las autoridades municipales luego que elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de San Pedro, San Andrés Cholula, Cuautlancingo municipio de Puebla y gobierno del estado extinguieran el fuego que consumió en su totalidad un tractocamión. Ya entrada la noche, personal de Protección Civil Municipal ingresó a esta terminal para hacer una revisión ocular al sitio y determinar las probables causas de la explosión que alarmó a los vecinos del barrio de Santa María Chichitla. Elementos de tránsito y policía municipal mantuvieron cerradas las calles aledañas al sitio del incendio para garantizar las diligencias del levantamiento de cadáver e integración de la correspondiente carpeta de investigación para esclarecer el hecho y determinar las causas que originaron esta emergencia. Será obligación del ayuntamiento hacer una revisión minuciosa al Programa Interno de Protección Civil para verificar los protocolos de atención a emergencias y saber si existen permisos y autorizaciones por parte de la Comisión Reguladora de Energía y otras dependencias de los tres órdenes de gobierno para poder almacenar diésel, ya que de no existir, el responsable del inmueble habrá incurrido en omisiones graves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!